El superabuelo, la superabuela Este concurso se denomina el superabuelo, la superabuela. Estamos convocando a todos los niños de primaria del país para que presenten sus poesías o cuentos y sus dibujos o pinturas sobre la vida y el aporte de sus abuelos y abuelitas a sus vidas. Qué cosas aprenden, cómo los cuidan, cuáles son los mejores recuerdos que tienen de ellos, qué tiempo pasan con ellos, cómo los protegen, sobre todo ahora que estamos enfrentando la anemia y la lucha contra la violencia infantil, la violencia que se produce contra los niños o contra las mujeres. Entonces queremos invitarlos a que presenten sus expresiones artísticas, arte en dibujo y pintura o cuento y poesía.